Saludos clientes de Kia Dominicana, mi nombre es Irol Pérez y hoy les presento nuestra línea de vehículos comerciales representada por el modelo K2700. El K2700 es un modelo cabina sencilla 4x2 y una versión 4x4 para terrenos menos accesibles, con cama de 10 pies de largo y 5 pies de alto, capacidad de carga de 1.5 toneladas, práctico para cargas ligeras y de fácil movilidad. Cuenta con una transmisión manual de 5 velocidades con 69 caballos de fuerza, capacidad para 3 pasajeros, aire acondicionado, radio y puerto USB con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Solicita tu prueba de manejo y forma parte de la familia Kia en Grupo Viamar.